En las últimas horas, Leo Messi fue noticia por dos razones completamente diferentes. La primera de ellas nos recordaba cómo Leo Messi convertía hace ya 15 años uno de los goles más lindos de la historia del fútbol español. Fue el 18 de abril de 2007, en semifinales de Copa, frente al Getafe y emulando, obviamente, al astro argentino Diego Armando Maradona. Leo, con 19 años, ya empezaba a ser comparado y considerado como el futuro mejor futbolista no solamente del mundo, sino para muchos, quien tenía el potencial de ser el mejor de todos en la historia. Copiar a Maradona no hacía más que mostrar la habilidad del futbolista argentino. Pero claro, pasó mucho tiempo de eso y 15 años luego, al otro día de que se recuerda este efeméride Leo Messi se lesiona nuevamente en una temporada fatídica, una temporada en la que no paran de sumarse problemas una temporada en la que, lamentablemente, no podemos disfrutar a Leo en su máximo nivel. Parece bobo decirlo, pero tras 15 años, Leo Messi, obviamente, está de a poco cerrando la persiana. Y acá quiero entrar en el debate. ¿Leo Messi está tan mal como se dice? ¿Leo Messi está tan en decaída como se suele repetir? ¿O todavía tiene varias funciones que ofrecer? Vamos a hablar de su récord goleador, asistidor, de sus tiros al arco, de su participación, cantidad de toques. Vamos a hablar de todas esas estadísticas en comparación con su temporada previa. Si esto es una decadencia que se va atenuando cada vez más o si es apenas un bache por una cuestión en particular. Vamos a dar todos los argumentos en este video. Antes de comenzar, quiero invitarte, por supuesto, a descargarte la aplicación de OneFootball. Es el lugar en donde vos te podés enterar de absolutamente todas las novedades del fútbol mundial. Si llegaste hasta acá en el video es porque querés saber de la actualidad de Leo Messi. Bueno, vos querés seguir a Leo, podés personalizar tus notificaciones y seguirlo minuto a minuto. Sus goles, sus asistencias, sus grandes momentos. Seguir al PSG, por supuesto. Estar atento a todas las novedades de lo que suceda con la selección argentina en los próximos meses. Y por supuesto también que esto no solamente tiene que ver con el PSG y Messi, sino que podés seguir a todos tus futbolistas preferidos, incluso viendo partidos en vivo en HD desde la aplicación. Descargate OneFootball en el primer link que encontrás en la descripción. Por supuesto, es extremadamente fácil y de verdad te va a ayudar muchísimo a seguir tu deporte favorito. En las últimas horas se confirmó que Leo Messi estaba lesionado y que se perdería el próximo encuentro. El que podría ser tranquilamente el que consagre a PSG como campeón. Todo en una semana en la que los argentinos, la verdad, no están pasando buena suerte en lo que es el club parisino. Porque recordemos Pochettino no continuará, porque recordemos salió en un medio francés que tanto Icardi, Paredes como Di María no van a continuar la próxima temporada. Messi se lesiona, o sea, es como que todos los argentinos en París están básicamente meados y lamentablemente no pueden disfrutar muchísimo de su final de temporada. Recordemos, Leon Paredes, por suerte salió todo bien la operación, pero volverá a jugar recién en julio. Di María termina su contrato pronto. Icardi no encuentra su lugar desde que llegó Leo Messi y se dio una abundancia de delanteros que le sacaron poco a poco lugar. Veremos qué pase. Marca, por ejemplo, titula la temporada más accidentada de Leo Messi. Y la verdad que claro, a sus 34 años de edad, 35 en apenas un tiempito, es una obviedad que, bueno, la naturaleza juega en contra de él y que poco a poco el físico ya no dará las mismas muestras que en temporadas previas. En septiembre tuvo un golpe en la rodilla que lo obligó a estar dos partidos afuera. En octubre otra vez fue aquejado por la rodilla y se perdió tres encuentros más. En enero tuvo COVID, con todo lo que significa. No solamente se pierde tres partidos más, sino que además en varios encuentros posteriores a eso le costó volver su nivel habitual por una cuestión obvia que las secuelas del COVID afectaron a muchísimas personas a lo largo y ancho del mundo, pero en particular a los deportistas, con un caso argentino bastante claro como por ejemplo Dybala, que le afectó muchísimo. En marzo tuvo gripe, con lo cual se pierde otro encuentro. Y ahora, en abril, el tendón de Aquiles es el que lo aqueja y se pierde, se perderá otro encuentro por una cuestión de prevención, de precaución, de no arriesgarlo al pedo. Pero claro, hay algo que no se suele tener en cuenta y es que Leo Messi no hizo pretemporada en PSG. Tuvo, la verdad, que un final de temporada en Barcelona bastante complicado. Venías de ser la gran figura del equipo, el MVP del Barcelona, y de repente tiene que irse de la ciudad con todos los problemas que esto trae, con todo el desgaste anímico también, por supuesto, que le trae salir de la ciudad en la que fue feliz durante tantísimo tiempo. No estuvo en el debut de PSG, se perdió varios encuentros, incluso vuelve a la selección argentina antes de tener su mayor cantidad de minutos en PSG como titular. Se perdió desde la final de la Copa América hasta su partido con PSG, alrededor de dos meses sin fútbol. Tuvo triples jornadas de eliminatoria sudamericanas, algunos partidos muy importantes con la selección argentina, viajes, kilometraje, con todo lo que significa. Muchos de estos partidos los jugó incluso con problemas físicos que lo traían a maltraer y que lamentablemente Leo no podía estar a su máximo nivel. Para que nos demos una idea en la temporada, lo máximo consecutivo que llevó a jugar Leo Messi fueron nueve encuentros. En esos nueve encuentros él estaba a tope físicamente, estaba muy bien, obviamente sin una pretemporada encima, sin todo lo que significa y todo lo que hablamos recién, pero llegó a hacer seis asistencias en nueve encuentros. Después de eso, vuelven las lesiones y vuelve a repetir esas rachas. Se lesiona, aparece tres encuentros, se vuelve a lesionar, desaparece, todo así. Actualmente sabemos, Leo Messi convirtió tres goles y dio trece asistencias en la actual temporada con PSG, siendo uno de los máximos asistidores del equipo, pero a la vez estando muy lejos de sus diferentes récords en temporadas previas. En la temporada de liga en la que se despide con Barcelona, juega en total 33 encuentros como titular. Actualmente lleva 19 de 21 posibles. En esos 33 partidos fue considerada la figura del encuentro en alrededor de 20. En este caso fue elegido el MVP del encuentro en 7. Sus goles cambian y mucho, porque no solamente la estadística goleadora era muy superior en su última temporada con Barcelona, con 30 y ahora tiene 3, sino que además la frecuencia de cantidad de minutos que necesitó para llegar al gol también era muy superior anteriormente porque necesitaba 101 minutos para convertir, y en este caso 567 minutos. La cantidad de disparos era superior, Leo Messi promediaba en su última temporada en la liga española 5.6 disparos. En este caso son 3.2 en liga francesa. La eficacia tampoco es superior porque en ese momento eran 2.6 tiros entre los tres palos, ahora es 0.9. Ocasiones falladas, la misma cantidad. 11 en los 33 partidos de titular, 35 en total que tuvo con el Barcelona en su momento, y ahora 11 en 21 partidos, 19 de ellos como titular en el PSG en liga. Hasta ahora pequeña evaluación, obviamente el récord goleador era superior en mayor cantidad de partidos, su estado físico era otro, su nivel era otro. Él era el encargado de patear los penales, de ejecutar los tiros libres, de desarrollar varias de las cuestiones que tienen que ver con la definición del equipo. En este caso, al tener a Mbappé, tener a Neymar, tener a Di María en varios encuentros, tener varios exponentes que pueden hacerlas veces de jugador importante, jugador definidor, lamentablemente Leo baja su producción. Las asistencias, 9 en aquel momento, 13 ahora. Hasta la incidencia en cuanto a toques en los encuentros, porque en ese momento promediaban 91 toques por partido, en este caso 75. 91 es una brutalidad, 75 está muy bien, o sea, es lo que se suele promediar en diferentes competiciones, pero hay un detalle no menor y es eso que decíamos recién, o sea, la importancia de Leo en aquel Barcelona era pero infinitamente superior a lo que actualmente es en PSG, donde la gran figura no es otro que Mbappé, y donde Neymar gana muchísima incidencia en los partidos en los que juega. La efectividad de pases es muy parecida, 85%, 86%. Pases clave, muy similar, 2.6 ahora, 2.3 anteriormente. Regates completados, muy similar en la temporada anterior, 65%, ahora 62%. Incluso en duelos totales, en la eficacia en los duelos totales en los que se dispone a ayudar Leo, la estadística es muy parecida porque son 57% en la anterior temporada, 53% ahora. Me gusta usar estos datos, no porque creo que resuman todo lo que significa Leo Messi en sus equipos, sino porque es un dato duro, un dato estadístico frío, como para poder saber más o menos por dónde venían los tiros en las dos temporadas. No porque creo que esto explica todo. Ya lo digo porque siempre en los comentarios aparece algún nuevo que dice, no, pero vos querés explicar todo con estadística. No, estoy apoyándome en las estadísticas para hacer un análisis mucho más completo, porque si yo te digo, Messi no tiene la misma efectividad que antes, pero los datos dicen otra cosa, la verdad es que estaría mal el análisis. Pero ahora, ¿es algo para preocuparse todo esto? Y la verdad que yo quiero recordar algo, es que en la Copa América Leo Messi tuvo un rendimiento espectacular. La Copa América no pasó hace mucho tiempo, chicos. No se cumple ni un año todavía la consagración en la Copa. En ese momento jugó 7 partidos, los 7 como titular, los 90 minutos en cada uno, fue figura en 5. 6 te diría, porque en la final la gran figura creo que fue Rodrigo de Pol, más allá del gol de Fidio Di María. 4 goles, 5 asistencias, un rendimiento, una producción ofensiva espectacular. Una incidencia muy importante, con sus 71 toques promedio, muchísima calidad a la hora de crear jugadas en 3 cuartos de cancha. Un Leo que, la verdad, jugó su mejor torneo de selecciones, pero sin lugar a dudas. Un promedio de regates superior a lo habitual que venía mostrando, con casi un 70% de efectividad. Un Leo muy participativo en metros finales de la cancha y, por supuesto, consagrado como campeón de Copa América después de muchísimo tiempo de buscar ese ansiado título con la Luis Celeste. Suelo ver en Twitter que se habla de un jugador acabado, un jugador terminado, un jugador que pierde muchas pelotas, un futbolista que sufre su estado físico, un jugador que no lo veremos a tope en Qatar 2022, sino como una figura de reparto. Es Leo Messi. O sea, yo entiendo que no es el mismo de antes y sería fanático decir que Leo Messi está a su tope de rendimiento, pero subestimar a un futbolista como Messi es el gran error que están cometiendo muchos. Es un PSG que, ya no solamente, como el otro día jodida, es uno de los equipos más aburridos de toda Europa, sino que, además de eso, es un equipo al que le faltan muchas luces a la hora de crear fútbol. Un juego que, la verdad, no ayuda a explotar las mejores virtudes de sus jugadores. Así como Mbappé se vio potenciado por este momento de PSG, en donde él se convierte en la gran figura del equipo, más allá de lo que ya lo era anteriormente, ahora es como que pasó un escalón más. En general, los diferentes jugadores no se ven potenciados por esto. Paredes sufrió varios partidos, Berratti sufrió varios partidos, Neymar no lo vimos a tope como anteriores temporadas, Messi incluso. No son pocos los futbolistas de PSG que se ven perjudicados por el momento que está pasando el equipo. Además de todo eso, vos tenés que sumar el estado físico de un jugador que tiene ya 34 años, que pronto cumplirá un año más de edad, que está en el ocaso de su carrera, porque duela quien le duela, a Leo Messi le quedan apenas un puñado de años, yo creo que dos, tres años más va a jugar en el fútbol, pero no a tope físicamente, no a tope en cuanto a rendimiento, aunque de ahí a subestimarlo hay una distancia considerable. Creo que Leo Messi todavía puede dar varias funciones, varias noches de gran nivel. Le falta un equipo que acompañe, por supuesto, como todo futbolista lo necesita, pero además de todo eso, una pretemporada como seguramente tendrá, un tratamiento físico mejor, como seguramente lo hará de cara al Mundial. Esas cosas ayudarán un montón. Leo Messi no tuvo una temporada muy feliz, lamentablemente, afuera en la Champions League, con todo lo que significa, con cómo fue esa eliminación también, y por supuesto, ese cambio de club que tanto le perjudicó, ya no solamente sin poder continuar en el club de sus amores, sino además lo que significó no hacer pretemporada, atrasar su debut, su vuelta al fútbol tras la Copa América. La verdad, Leo Messi está pasando un momento atípico y lo quería repasar en este canal. Tranquil día, falta para el Mundial, falta mucha preparación. Nos vemos en apenas unas horas, con muchísimo más contenido.